¡Hey! ¿Cómo estáis? Mi nombre es Carlos José. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Queru Preguntas. David Guerrero García dice Hola José, he visto casi todos tus vídeos. Tenía un par de Oscar, un Pleco, un Sinodontis y un Escalar. Esta mañana me he encontrado con todos los peces muertos excepto el Pleco que sigue vivo. ¿A qué puede ser esto? Gracias. No sabemos cuántos litros tiene tu acuario. Por eso, aparte de otras cosas que te voy a decir ahora, quizás tengan razón en los comentarios que te han hecho y sea por falta del aireador y quizás por el tamaño del acuario o falta de cambios de agua. También habría que mirar los parámetros de pH y GH que tenía tu agua porque claramente hay peces que tienes que son incompatibles. Aparte de todo esto, voy a especificarte algunas cosas más. Podría ser que los Oscales también hayan matado a alguno de los peces que sin duda arremeten contra cualquier pez que pudieran comerse y hasta se pueden pelear con peces de su tamaño. El Pleco se puede haber salvado por la dureza de su cuerpo y son mucho más resistentes que la mayoría de peces. Un Oscar debe estar en acuarios específicos de solamente peces Oscars. Y para acompañarlo de otro Oscar, estaremos hablando ya de, idealmente, un mínimo de 300 litros o para otro tipo de peces de su estilo, más de 400. Por otra parte, el Sinodontis necesita aguas bastante duras, cosa que los otros peces que tenías no. Irving Alcaraz dice, Hola señor acuario, tengo una pecera de 8 litros con 3 peces y un caracol y una bomba de agua. Los peces son dos golfis de 5 centímetros, una cebrita verde y el caracol. Oyes, he tenido peces en esa pecera pero todos se van muriendo. Pero no hay ningún... Pero no ha sido ningún golfis. Y he escuchado que las cebritas son agresivas. Gracias, saludos desde México. Te han respondido perfectamente. Prácticamente en 8 litros no se podría tener ningún pez, salvo casos especiales por un corto periodo de tiempo como puede ser un beta en época de reproducción o un pez enfermo. Principalmente los golfis necesitan 40 litros para cada uno e incluso se recomiendan más de 100 para una pareja. Luego, la cebrita no debe estar sola, sino en grupos y debido a su actividad, que sean acuarios por lo menos de 80 litros para arriba y exclusivamente con peces también activos sin aletas largas. Un error muy común es mezclarlo en acuarios con guppies, cosa que no se debe hacer. Te recomendaría dar tus peces a una tienda o a alguien que les pueda dar un buen sitio hasta que consigas acuarios suficientemente grandes para mantener golfis por un lado en agua fría y peces tropicales en otro que sean compatibles entre sí. Emmanuel García dice Hola señor diario de un acuario. De antemano, qué buenos vídeos. Esta es mi primera pregunta y última creo que si todo va bien. Me compraré un acuario de más o menos entre 200 o 250 litros. A mí me encantan los tiburones bala. ¿Cuántos podría poner? ¿Podría juntar un tiburón bala, tiburón cola roja y un pimelodela pictus en el mismo acuario? Me interesa mucho saber los cuidados del pimelodea pictus. Por favor, espero tu respuesta. Que me encantan estas tres especies. Y si se pueden juntar, ¿qué otro pez me recomendarías? Gracias, que tengas buen día. Los balas son peces que llegan a alcanzar un gran tamaño, en estado salvaje unos 40 centímetros y en acuarios algo menos. Además, supuestamente deben estar en cardumen, por lo que se hace muy difícil proporcionarles las condiciones ideales para vivir en acuarios. Hay gente que mantiene uno o dos en acuarios de cientos de litros, pero hay otros que no aprueban estas prácticas. Así que lo dejo a tu elección. En cuanto a los labeos, es importante no juntarlos de diferentes especies en un mismo acuario porque pueden llegar a pelearse y haber problemas. Claro, a no ser que fuera un acuario ya gigante y estuviera muy bien delimitado territorialmente. Sin embargo, el tiburón bala es pacífico con otros peces, mientras sean pequeños que no les quepan en la boca, como pueden ser el pimelodela que comentabas, o por ejemplo, peces medianos como los gurami. Ya te digo, nunca peces pequeños porque estos dos anteriores se los pueden comer, ya que la alimentación del pimelodela es omnívora y puede comer desde peces pequeñitos hasta vegetales, comida viva, congelada, normal o en papillas. Ángel Daniel Jaime dice ¿Cómo podría adaptarlo para que no haga tanta corriente y no estrese a los peces y no deforme las plantas y las arranque aunque tengan las raíces fijadas en el sustrato nutritivo? Saludos desde Argentina Creo que una técnica muy sencilla es ponerle en la boca de salida del agua del filtro una esponja de las que se usan en las cargas filtrantes. Otra forma es tenerlo bien lleno de cargas por dentro para que el agua no salga con tanta potencia y otra manera es acoplarle una flauta para los filtros por la que salga el agua en diferentes agujeritos y con menos potencia. Jonathan González dice Hola, ¿qué tal José? Quería compartir una experiencia y escuchar tu opinión. En mi acuario tengo 14 neones de los cuales cerca de 6 tenían punto blanco, 3 ya muy pálidos y decaídos. Se dejaban llevar por la corriente ya que no pude conseguir el medicamento y mi calentador se rompió. Lo único que pude hacer fue colocar dos hojas grandes de almendro indio. Bastó con una tarde para que los neones pálidos recuperaran su color y vitalidad. Los puntos blancos disminuyeron considerablemente en todos los afectados y todos se ven más activos. ¿Sería una opción tratar el punto blanco con hojas de almendro indio? ¿O a qué pudo deberse la mejoría? Mi acuario es de 70 litros, plantado, sin calentador, con temperaturas de entre 26 y 30 grados, ya que vivo en zona de mucho calor, CO2 casero y filtro externo Resum. Gracias por tus vídeos, siempre son de mucha ayuda y muy interesantes. Sigue así y mucho éxito. Si la temperatura baja de 26 grados, aunque sea por las noches, hará falta un calentador porque si no, exponemos a los peces a un riesgo de tener punto blanco u otras enfermedades. Efectivamente, las hojas de almendro indio actúan como fungicida y antibacteriano ante algunas enfermedades. Por supuesto, sin afectar al filtro, con lo cual ayuda mucho a enfermedades como el punto blanco, que no quiere decir que las elimine. También te digo que si dejas de usar estas hojas y el acuario no ha estado durante unos días a 29 o 30 grados, el punto blanco seguramente volvería a aparecer. Y dado que tienes neones, te recomendaría seguir usando estas hojas porque son muy buenas para bajar el pH y la dureza del agua, ayuda a mantenerlos a rayar, además de otros beneficios. Bueno chicos, ya hemos terminado. Espero que toda esta información os sirva de mucho y os dejo con uno de mis últimos vídeos en el canal de Gameplays. Gracias por verlos y os espero mañana. ¡Adiós! El teclado se ha salido.